Mateo Dalmazo, ¿cómo estás? Bueno, ¿la primera vez que vas a girar en la pista? Sí. Contanos cómo te sentís, cómo lo esperás. Estoy un poco nervioso. ¿Sí? Sí. Bien, ¿pudiste dormir anoche? Casi nada, pero bueno. Bien, ¿cuál es la idea para hoy? Nada, no tengo idea. ¿Girar y sumar experiencia? Sí. Bien, ¿a Valentino? ¿Le ganamos o no le ganamos? No sé, según lo que pase. ¿Y le ganás y después lo cargás en tu casa? Sí. Bueno, tenés para agradecer a quien vos quieras, a tu papá, a tu mamá, a la familia. Yo agradezco a mi familia. Bueno, lo mejor para esta fecha y lo mejor para el campeonato. Gracias, bueno. Valen Chulivert, ¿cómo estás? Bueno, ¿se vuelve a la pista después de tanto tiempo? Sí. Contanos cómo te sentís. Y ganas de correr otra vez y ganar. Bien. ¿Qué se hizo durante la cuarentena que se hizo tan largo? Arreglar el micromiller y... no sé. Bien. ¿No se jugó a la computadora, algo de eso? Y capaz que sí. Bien. Tenés para agradecerle a la familia, a mamá, a papá, agradecerle a quien vos quieras. A mi mamá, a mi abuelo, a mi hermana y a mi hermanito. Bueno, gracias y lo mejor para este campeonato, que sea de la mejor manera. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.